La observación de cetáceos es una actividad que busca la contemplación de estos animales en libertad en su medio ambiente natural. Hoy en día es practicada en más de 80 países de todo el mundo, por más de 9 millones de personas al año. La zona entre Tenerife y La Gomera es un lugar privilegiado para ello, ya que permite realizar excursiones de avistamiento a lo largo de todo el año. De las 81 especies de cetáceos catalogadas en el mundo, 16 han sido avistadas en esta zona, lo que demuestra la importancia del lugar. Dos de ellas son residentes, es decir, mantienen poblaciones que se pueden ver a lo largo de todo el año. El Calderón Tropical y el Delfín Mular. Es además un importante aliciente para la industria turística. Más de medio millón de personas realizan esta actividad cada año. Sin embargo, sólo el 1% de estos visitantes es canario. En la actualidad, más de 30 embarcaciones de distintos tipos ofertan excursiones cuya duración oscila entre una y cinco horas. Distinguidas por una bandera amarilla con delfines en su interior, cuentan entre su tripulación con personas capacitadas para interpretar la conducta de los cetáceos, conocedoras de los protocolos y normativas a seguir en los encuentros con estos magníficos animales. Cuando se sale a la mar en busca de cetáceos, lo más común es no saber dónde se encuentran, por lo que hay que buscar indicios o señales que puedan ayudarnos a localizarlos. Existe un procedimiento común, conocido como protocolo de avistamiento, que suelen seguir los barcos. Desde la parte más elevada de la embarcación y con la ayuda de unos prismáticos, otearemos el horizonte en busca de estos indicios. Buscaremos lo que se conoce en el argot como averío, o sea, pardelas, esperando los peces que suben a la superficie cuando los delfines se están alimentando. Tal vez algún aguaje o movimiento en la superficie del agua, producido por un salto o salida a la superficie de un cetáceo. Un reflejo, un destello, que produce el sol sobre el lomo del animal. Esto también puede delatar su presencia. En el caso de Tenerife, es práctica común la colaboración entre los barcos que se dedican al avistamiento, lo que contribuye al éxito común de las diferentes excursiones. Una vez localizados los animales, el patrón pondrá rumbo hacia ellos, respetando la normativa vigente que contempla puntos como no acercarse de frente para no interferir en el rumbo que lleve el animal, ni tampoco por detrás, dado que así el animal se sumergirá. La embarcación debe mantenerse a una velocidad máxima de cuatro nudos en la proximidad de los animales, o bien a la velocidad del animal más lento. Una vez cerca de ellos, en general, se debe tener un comportamiento que altere lo menos posible su actividad natural. No se debe alimentar a los animales ni bañarse con ellos. Hay que evitar ruidos que puedan molestarlos. Evitar la concentración de embarcaciones. Y hay que tener en cuenta que el tiempo máximo de permanencia junto a los cetáceos es de 30 minutos. El programa educativo Ballenas y Delfines en la Escuela organiza excursiones de avistamiento para grupos de alumnos de secundaria. Estas salidas conjugan actividades diversas, de marcado carácter educativo y lúdico. Experiencia inolvidable que permite tomar conciencia de la importancia de estos animales en su ecosistema, valorando los esfuerzos para su conservación.